¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo la verdad estoy mal, bajoneado, me siento en un pozo ¿Me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Porque ya es 9 de enero Ah, es el primer video del año ¿Qué onda? ¿Cómo pasan las fiestas? Felices fiestas Espero que la hayan pasado bien Voy a re tarde, pero bueno El chabón empezó el video con la peor Pero bueno, así es la vida En la vida pasan cosas buenas y cosas malas No todo es felicidad Y en mi video voy a hacer lo mismo Yo voy a mostrar lo bueno y lo malo Bueno, cuestión que faltan más o menos Poco más de media hora Para que sean las 12 Y empiece mi cumpleaños Sí, yo cumplo el 10 de enero El 10, el número de mes y lo que Bueno, volviendo al asunto Tengo un problema El problema que tengo Es algo que ya me viene pasando Todos los años Hace bastantes años Y es que No me gusta cumplir años Cuando yo ya me acuerdo Que está viniendo mi cumpleaños Ya he bajoneo Mis amigos Las personas que me conocen bien Ya saben que yo más o menos Unos 3, 5 días antes Ya me encierro a mi pieza Me hago bolita Y no salgo para nada No tengo ganas de hacer nada Me da bajón Paja Me da... No hago nada Literalmente No me da... No agarro ni el celular Me reaíslo Me pongo a ver series Películas No sé, qué sé yo Y estoy así Hasta que cumplo año Y uno día más Y recién se me pasa Como que no me olvido Y ya está Y ahí se me pasa No sé, no me gusta No lo acepto No sé, no sé qué onda Y yo sé Yo entiendo que esto nos pasa a todos Que es el ciclo de la vida Que nacemos, crecemos y morimos Excepto Mirta Bueno Pero no sé Me bajoneo, loco Y eso también tiene que ver con la crisis de la edad ¿Vieron cómo nos agarran las crisis existenciales y todo eso? Bueno, existe otra crisis Y es la crisis de la edad Porque a mí sí me ha gustado cumplir años Pero después de que cumplí 20 Empecé a caer Pasan los 20 Y los únicos cumpleaños que disfrutás Son los de los demás El tuyo ya te bajonea Igual yo sé que esto le pasa a muchas personas Porque el año pasado yo vi muchos comentarios Vi muchos memes Que también le pasa lo mismo Así que yo sé que no sé Lo único Que nos pasa a varios Yo me imagino que algunos piensan Que yo estuve de re joda Mi cumpleaños Y la verdad es que no La última vez que me festejaron El cumpleaños Fue cuando era niño Y ni me acuerdo Cual fue la última vez De hecho Meses atrás Yo me di cuenta Que nunca hice una joda Ni en mi casa Ni en ningún lugar Nunca hice una joda Que loco perro Ah Encima de este año Estuve así Pero Posta que así De hacer una re joda Porque si yo hago una joda Quiero hacer una re joda ¿Me entendemos? Ya había averiguado un lugar Para alquilar Pero ¿Pero? ¿Dijiste pero? Decidí no hacerlo al final Nada Se necesita plata Había que poner Bishuja Pero bueno Al final decidí Priorizar otra cosa Que es algo que siempre quise Desde chico O adolescente No lo voy a decir Porque voy a hacer un video de eso Ya el mes que viene O principio de marzo Si Dios quiere Lo voy a tener Me lo voy a comprar No digo nada perro Pero es algo que quiero mucho Así que nada Bueno Yo me cayó un mes Quería contar eso Quería desagarrarme el toque Quería contar un poco De lo que hago De lo que me pasa En mi cumpleaños En estos días En los primeros días de enero Yo creo que en algún momento Ya se me va a pasar Nada más Seguro mañana Mañana voy a grabar Lo que voy a hacer Aunque va a ser Más o menos lo mismo Mi mamá va a cocinar Napolitana Que es mi comida favorita Seguramente estemos ahí De chill Tomando mate Viendo alguna peli o serie Y al final Me encanta en el cumpleaños Así que nada Ahora me voy a buscar algo Para ver Hasta que se hagan las 12 Y después me voy a dormir Está perfecto encima Porque está lloviendo Por eso también Estoy así retapado Porque está fresquito El primer tico de mañana Va a salir un toque del sol Aunque yo quiero lluvias Siempre quiero que llueve Mi cumpleaños Porque no salgo El año pasado Llovió un toque Pero llovió Así que espero que este año Llueva Llueva Y eso Así que nos vemos mañana A ver qué grabo Estaba viendo a la serie Y me di cuenta Que ya es mi cumpleaños Me colgué Pero bueno Ah y hubo cambio de planes Mañana al final Vamos a ir del día de campo Así que me voy a dormir ya Bueno ya estoy listo Me cambié ahí Esta es mi ropita Un deportivito Una remerita roja Y una zapatilla negra Viejita Pero no tan viejita Lo que sí Estuve pensando Y me di cuenta Y siempre en mi cumpleaños Estuve con una remera roja No sé Ahora me di cuenta Como que fue inconsciente Pero ahora no Ahora me lo puse a propósito Y no es porque es un color al azar Sino que el rojo Para los que no saben Es mi color favorito Pero bueno Vamos a hacerlo cábala Que tenía que ver A partir de ahora Voy a usar algo rojo En todos mis cumpleaños Nos vamos a romper Las cábalas Y vamos a seguir Usando el color rojo Solo que esta vez Lo hice conscientemente A nadie le importa Bueno vamos ¿Qué tal? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No sé ¿Qué? ¿A qué? ¿En tu coche? Llegamos al camping de La Mona Bueno este es complejo, tiene pileta, incluye pileta, 300 pesos, está bien Y no hay absolutamente nadie Yo creo que nada más queda acá, porque está lindo, hay sombra Ahí va a entrar mi familia con el auto y bueno, yo creo que nada más está acá Pero está lindo che, todo para nosotros Es que hoy es martes perros y están todos laburando en teoría Menos mi familia, porque nos rascamos nosotros, no agarramos la pala ni a palo No mentira, mi papá es su propio jefe y mi hermana pidió vacaciones y mi mamá está en vacaciones Así que estamos al pedo todos, yo también estoy en vacaciones Con 10 materias pero en vacaciones Arriba la esperanza abuelita Bueno nada, lo voy a esperar, deben estar pagando Yo me quedé acá para agarrar el lugar, aunque no hay nadie El fruto de camping no lo destruya, y si hijo O sea hay gente, hay gente acampando, tienen carpa y todo Allá también hay gente Allá al fondo también hay gente, no somos lo único Me equivoqué Es grande en el camping Allá termina Ah está allá Encontramos un mejor lugar acá Tiene una buena vista de un río Bueno el río se muere de hambre un poco, pero No, está bien el río ¿Qué la compraste o le hiciste vos? Yo le hice un poquito Aguanté ¿Vos lo hiciste en serio? No, no puedo Está gancha Todo bien, joya Para encender la parrilla el toque Me empezaste el asadito, a mí ya me agarró un poquito de hambre Vamos a picar un poquito de sándwich Ay, ¿qué has hecho? Me voy a chorrear un sándwich de miga La papa, la ensola, las dulces, el ají, todo Pero el convenio de tu hijo Claro, no, y aparte nosotros ahora nos ponemos y con la Mari y nos dejamos Deja la parrilla el hijo y va a ir caminando Caminando, claro, yo cobro para que saques botas de mi parrilla Ya están las cuatro reposeras Antes eran seis, pero Mi hermana, antes del año pasado, éramos con mi hermana y su esposo Y nos abandonó No va a salir Y nos abandonaron Se fueron a vivir a Mendoza Así que bueno, ahora ya somos cuatro Al cabo que ni queríamos Ya está Ricky Ricky Un tip para que las moscas no le molesten Tiran comida al costado Y ahí se van Y ahí se van todas Mira, no, son más de 20, ¿no? Más No podemos comer por las moscas Y problemas solucionados Ve, ya no le molestan muchas Un matambre a la parrilla Está un poquito pateado, pero está rico La chichita Se viene la lluvia Mejor que llueva con todo Se va a alargar, se va a alargar Está goteando, pero hay sol Al final, re bipolar el clima Parece yo, mi humor de hoy Las cosas como son Se ha alargado la lluvia Algo a llover con todo, pero hay sol Estoy feliz porque pedí lluvia Y hay lluvia A ver, vamos a ir a ver Un poco del río ¿El agua está frío o está caliente? No, está caliente Y mirá Ah, de verdad está tibia Mirá, es como mini piletas Positos Este es el más grande, creo Y allá hay otro Oye, acaban de aparecer un montón de pescaditos Mirá, ahí lo ven Ahí, ahí No sé si se los ve Son una banda Grabe Mi mamá casi se quema la cara con la parrilla Ve mamá Me va a estar agarrado No, pero yo pensé que sí le iba a agarrar Haz otra vez para las cámaras, dale Un postre soli Ruy Ruy Bueno, después de una siesta Queremos el postre del postre No tienes llenadera, tú de veras Es hora de irnos De partir Retir la madre A retirar la torta Porque torta No, no Alta tortinha De argentinita ¿Por qué? Porque somos ¿Por qué? Porque somos campeones Chato, rellenito, eh Levántese cualquier Me colgué a cerrar el video No grabé nada más Fue un blogcito tranqui Chill No pasó nada Eso es raro Porque en mi cumpleaños siempre pasa algo Me acuerdo que el año pasado hubo un accidente Y fuimos a ayudar y todo Pero subí mi historia Acá dejo el video Y de paso dejo mi insta Que subí todo Todos los días Subo son ceras De lo que hago Memes Eso es mucho Muy importante Y miendo Casi pasa algo Porque es cierto que mi mamá Casi se quema la cara Con la parrilla Igual menos mal lo pasó Porque si no O es una tragedia Bueno, listo Nada Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Con mi cumpleaños Regalame la suscribida Bro Si no te suscribiste Dale like Comenta Aunque yo sé que esto lo voy a hacer En febrero Pero igual Mejor tarde que nunca regalo Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!